La jornada está siendo de idas y venidas para el IBEX 35 que a estas horas se deja un 0,3% y cotiza por debajo del nivel clave de los 9.260 puntos. Ha tocado ese nivel otra vez y otra vez el selectivo español se ha dado la vuelta y se ha girado a la baja. El resto de índices del viejo continente también retroceden a estas horas en torno a un 0,2-0,3%. Los analistas de Bolsamanía insisten para que algo cambie en el aspecto técnico del IBEX debe superar con contundencia y con un filtro suficiente esos 9.260 que ha dejado atrás durante las sesiones pasadas pero no con la suficiente fuerza. Insistimos, hoy en el ámbito empresarial dentro del IBEX 35 tenemos que hablar de las caídas que estamos viendo en ENCE de alrededor del 3% y de las subidas en CELNEX también de alrededor del 3%. Lo está haciendo bien telefónica, se revaloriza en torno a un 1,4% y lleva toda la sesión entre los valores que más suben del selectivo español pero aún así el IBEX no consigue cotizar en positivo a estas horas. Fuera de los grandes 35 valores en el mercado continuo tenemos que hablar de Talgo que se deja a estas horas un 8% después de la colocación de un 9% de la compañía a 5,61 euros. Exactamente un 8% por debajo del cierre de ayer de Talgo. Fuera del ámbito empresarial es noticia todo lo que tiene que ver con China. Por un lado los inversores siguen pendientes de un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Parece inminente pero aún no ha llegado y a la vez se está celebrando la Asamblea Popular China con novedades que confirman esa ralentización del gigante asiático. China ha dicho que prevé crecer este año a un ritmo de entre el 6 y el 6,5%. Además hoy se han publicado datos macro allí que ratifican ese menor ritmo de crecimiento en el gigante asiático. En Europa en el ámbito empresarial tenemos que hablar de la salida de prisión de Carlos Ghosn, el expresidente de Nissan que permanecía en prisión por todas esas acusaciones de fraude y que de momento está fuera de la cárcel. En los futuros estadounidenses a estas horas se están subiendo alrededor de un 0,14%. Al otro lado del Atlántico los inversores también siguen muy pendientes de todo lo relacionado con el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. De momento se lo decimos no hay novedades.